A pesar de la protesta de camioneros que afecta a diversas regiones del país, las autoridades en Ocaña han logrado asegurar el paso de vehículos que transportan gasolina para garantizar el suministro de combustible en el municipio y la región. Para ello, se han establecido acuerdos con los manifestantes para permitir el tránsito de camiones cisterna que abastecen a las estaciones de servicio. Hoy hay varias filas en algunas estaciones por el pánico que se ha creado de que se puede llegar a un desabastecimiento, pero ahorita en la mesa de acuerdo que estamos trabajando se ha llegado a la conclusión de que se dejará ingresar al municipio, no solamente de Ocaña, sino lo que es la región del Catatumbo, solo carro tanques que traigan gasolina. Se prohíbe el ingreso de la CPM debido a que ha sido el que ha sido tocado en esta alza de 1.904 pesos, lo cual va a afectar a la canasta familiar y a todos los consumidores finales. Por lo tanto, por el momento no se va a generar un desabastecimiento, ya que se llegó al acuerdo de que dejan ingresar los carro tanques solo con gasolina para la región del Catatumbo. Este esfuerzo tiene como objetivo evitar el desabastecimiento y asegurar que la población pueda continuar con sus actividades diarias sin mayores contratiempos. El precio del combustible en Ocaña subsidiado está hoy a 14.590 pesos y el ACPM quedó a 9.850 pesos debido al alza que tiene. Estos son precios subsidiados. Para quienes estuvieron en estos días hablando del alza del combustible, en los días anteriores hubo combustible más costoso porque era combustible nacional, el cual queda prácticamente a 16.500. El combustible nacional, el combustible subsidiado que van a tener a partir de hoy, septiembre, a las estaciones que les llegue, porque hay una que aún no les ha llegado, queda en el valor de 14.590 pesos. Este acuerdo es visto como un alivio para los habitantes quienes temían que la protesta afectara gravemente el acceso a servicios esenciales.